La modernidad de que esto es para que te llame para pedir tu café. Hola enfermera. Hola. Estoy en un café. Pero no estoy sola. Antes de venir al café venimos a hacer otra cosa, pero la verdad fue un fail. Entonces nos salimos temprano de ahí y nos venimos por acá a tomar un cafecito. Y ya ahorita solo los estamos esperando ellos. Pero esperemos que mañana podamos solucionar lo que pasó, el fail que nos pasó el día de hoy. Y arreglarlos para que les podamos enseñar un video bonito. Vi que alguien preguntó si me había cortado el cabello y sí muchachos, me tuse. Tusita, te cortaste, te trae, entabas, a ver a chachita. Sí, porque alguien dijo, te quiero mucho, pero te ves muy desaleñada. Lo bueno es que te quieren, no te importan. Sí, me lo dijo con amor. Entonces, muchas gracias por todo el amor que le han dado a Pang Pang Pang. Algo que quieras decir acerca de Pang Pang Pang. Estamos muy contentas. Me encanta que estén como, ¿cómo se dice? Delusional. Y que crean que canto bien y que se ratearon. Sé que lo hacen porque me aman, así que los amo de vuelta. Eso sí es amor, ¿eh? No, pero en serio, muchas gracias por apoyarlo. Entendemos que hay mucha gente que no sabe que es solo una parodia y que lo hicimos por diversión. Y hay gente que va a llegar con ese video a nuestro canal y va a decir, ¿y estas qué les pasa que se creen cantantes? Pero esperemos que al final del video entiendan que es eso, simplemente una parodia y se diviertan. Y pues en serio, gracias por todo el amor que le han dado. Ahora solo falta que lo compartan. No, solo falta que lo compartan, recuerden, ¿cómo era? Reproducción más viva. Sí, para que nos invite YG a tomar un café de su casa. Y páquetelo a todos los que le paguen, sus twitters y talas. Teña que dicen que le gustan las parias. Muchachos, saluden al vlog de hoy. Miren a gin. 1-800 gin. Needs a girlfriend. I need a girlfriend. No, he already has like 20. No, I don't have any one. So, love me every night. My home, I just watch a movie. Miren las fotos que pusieron del you know de hoy. Oh, they love it a lot. Like, sure. Yeah. Miren que bonitas, bebés. Oigan, si no siguen a gin. Gin, síganlo, miren es. Gin, k, bros. Nam. Korean, bros. Para que lo sigan. Él estaba muy feliz ahí en el you know. Ya terminamos el you know con gin y con nam y ahorita solo estamos platicando acerca de algunos proyectos que queremos trabajar juntos. Entonces, ellos están muy felices, la pasaron muy bien en el you know, se divirtieron mucho y, no sé, sintieron mucho su amor. Bueno, así es que muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy en el you know. Muchas gracias a todos, lo pasamos muy bien. Muchas gracias. Para todos los que se preguntan, J.K. no pudo estar porque tenía algunos asuntos personales que atender. Sí. Pero igual y luego hacemos uno todos juntos y pues no, gracias por estar acá. Nam como un papá de verdad se va a llevar la charola con los trastes sucios. Guau, miren cómo se ve. Está todo súper gris, pero está como, ¿cómo se dice? Foggy. No sé si sea contaminación o neblina. Pero mientras, si es chana o juana, el día está horrible y súper gris. Pero el clima está bien, la verdad no hace tanto frío. Guau, ni siquiera se ven esos edificios hasta arriba, ¿los ven? Bienvenidos a China. Ya me dijo Gisela Onir que blogueé porque dice que nunca blogueo. Por eso no blogueo. ¿Pero es que por qué a ti te pasa tanto eso? Porque es que dijo el señor Wangotango. El señor dijo, mania, mania, mania. Mania, mania. Quizá la niña de esta cosa últimamente, que cuando digo algo, me arremeda, pero hablando así como en linión. Oh, my God, es lo más gracioso de la vida. O a lo mejor tengo cinco años y me río como retardada cada que lo hace, pero es muy graciosa. Luego les enseño cómo hacerlo. No quiero revelar el secreto todavía porque luego todos lo van a hacer. Quiero disfrutarlo un poco más. Yo también la voy a hacer así. Es que pasa una señora y esa niña que va atrás de mí agarra y le dice así. Pero es una señora extraña. Yo dije, ay, sí, yo también quiero tocarle la cara a la niña y hacerle algo. ¿Ya vieron cómo ya casi se hace de noche y son las cuatro de la tarde? Ya sé. Pero es raro, no hace frío. Sí, está perfecto, es lo que les decía. Pero también es que el día está muy gris, no solo por lo nublado, sino que... It's a day. No, es cierto. No, pero... Y ya luz de noche, total, ya perdimos el día. Bye. Vamos al súper, muchachos. Vénganse. Miren. Aquí todos tienen pepero y por sí. Unas cajas de este tamaño. Ay, ¿no son suficientes? Boom, la mochila. También mandarina, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira, estos están decentes. Ah, no. ¿Cómo opera? Muchachos, ¿qué es esto? Huele a colorizante. Aromatizante, güey. Mira, ¿estas o estas? Estas, pero... Son las que tienen el mejor color. Manzanas de la parte de la mano. Ok. ¿Qué? Oigan, estos cada vez están más caros. 6,500. ¿No quieren que comamos jitomate o qué? Pues ese está bien. Este está horrible. 5,000, pero está gacho. Podrido. Vean esto. ¿No tienen vergüenza aquí? ¿Cómo no? O sea, neta, vean eso. Neta, vean eso. Díganme que cuesta 2 centavos. Bueno, cuesta 2 dólares, pero igual... Hola, ¿me dan una manzana podrida porque cuesta solo 2 dólares? Ya, pues... No, cuesta 1,580, pero están muy chiquitos, ¿no? Están muy chiquitos, miren. Sí. Siento que está un poco caro. Ay, como que ahorita está gris y caro. Es muy chiquita. También. Sí, hija, loco. Bueno, les voy a hacer una vuelta de las verduras. Observen esto. Ah, la otra vez estaba súper fresca y rica. De hecho, todavía la que comimos anoche estaba muy bien. Ah, pero no está tan fresca. Está fea, no fresca. Mira, la piña 4 mil. Ay, pero está podrida también. I'm not even joking. Look at this. Hola, mo. Wow, creo que venimos en un mal día, ¿verdad? 3 mil por estos 3 pequeñitos. Solo porque son de color. Porque son más, sí, más del color que deben ser los pepinos. Creo que es un mal día hoy para la verdura. El misterio de las verduras. Jengibre. Mucho. Ah, chiles no hay. Sí, pero hay... Ah. ¿Voy por ellos? Voy por chiles. Ah, chile del picoso. Ah, chile del picoso. Este no, porque tiene que ser otro que pique más. Pero este ni nombre tienen. Ah, es... Tampoco. Es que de todos estos, solo hay uno específico, que es el que pica. Pero no es como ninguno de estos. Ahorita le voy a preguntar. ¿Cuál quiere? Porque si no, luego me va a pegar si no compro el correcto. Hola, hermana. ¿Se lo encontró a usted? Claro que no. Ninguno dice eso. Por eso te quería preguntar. ¿Ya va a ir a salvarnos la vida o algo? Estoy buscando un chocolate. Porque quizá le tiene antojo de chocolate, pero... Creo que solo veo café. Clack, 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 clack. Si ven chocolate, díganme dónde. Café, café, americano, double shot, latte, latte. Laté. Café con leche. No veo el chocolate. ¿Pizza? Miren, pizza coreana. De bulgogi. De bulgogi. ¿Qué te la lees? El bulgogi no me gusta porque es carne dulce. ¿Por? Está muy carne. Un pollito para sanguietang, que es como del tamaño de mi puño. Cuesta $15,000. Entonces, we won't be having that. No veo el chocolate, oye. Bebible. Yo necesito ya con la leche de carne. A lo mejor. El helado está a miel. Wow. Obvio, es porque es invierno. Pues Gisela ya encontró su leche. Y seguro vamos a salir y ya va a ser de noche. ¿Qué loca, Bernice? Ya es de noche. Ah, vean. Ah, está lloviendo. No salimos si es de noche, pero sí ya está lloviendo. Ay, qué sé yo. Saludos del señor. Qué amigable. Déjenme sacarme por aguas. ¿Por qué? Gisela, a ver. Creo que en dos minutos se va a soltar. Ven, hermana. Te cobras. Sí. Ya se soltó. Maldita sea la vida. Ven, les dije hace rato que ya. Wow. Que era hora de ir a guardarnos. Y definitivo, ya lo es. Así que, pues, nos vamos a curar para que no nos diluvie. Y nos vemos al rato. Chao. Bye. Hoy nos va a tocar comer comida coreana. Ya. Esto es donkats. Spinaka. O sea, donkato. Don. Kimchi y... Con amon. No sé cómo se llama. Ay, casi no nos vemos. Que nos dé la luz del demonio. Son, nos tocó salir a... A dar una... ¿Qué le pasa, señor? Tal. Nos tocó salir a caminar un rato. Para que nos diera el aire. Vamos a ir a... Pues, a caminar. Nada más. A ver si alcanzamos a ver la superluna. Que todos andan muy excitados con la superluna. Wow. Wow. ¿Qué le pasa? Wow. Entonces, vengan, amiguitos. A divertirse. A divertirse. Miren, calle empinada. Calle embrujada. Oh, my God. Wow. Miren cómo se ven ahí todas las casitas. Ahí debería estar la torre. Muchachos, nunca habíamos venido a estas partes de la... De la montaña. Vean cómo la calle atrás va como se va. Está súper empinada. Venimos como escalando. Andamos viendo a ver a dónde nos llevan las calles de por aquí que nunca habíamos pasado. Buscando nuevas rutas. A ver qué encontramos. No sabemos dónde estamos. Estamos súper perdidas. Llevamos como dos horas caminando y no encontramos la salida. Pedacitos de kimchi. Estoy aquí esperando a Gisela. Me dijo que me quedara en este jardín crepiento. Pero ya tiene más de 10 minutos que se fue. Y mi teléfono no tiene señal aquí. Entonces, le mando mensajes pero no salen. Intento llamar pero no salen mis llamadas. Si me está llamando, no está funcionando. ¿Y quién sabe qué pasó? La verdad. Voy a seguir esperando a ver qué pasa. Oigan. Dejé a Diana. Le dije que me esperara porque como subí una colina. Le dije que se esperara y a ver si hiciera el camino. Pero miren lo que me encontré. Y pues ahorita pues ya ni modo. Le intenté llamar. Porque ahorita estoy grabando con mi teléfono. Pero no me contesta. Ya nos encontramos. Espero que les haya gustado nuestro mini corto de terror. Ya encontramos la civilización. Fue nuestro mejor intento hacer una película de terror. No, oigan. Pero la verdad estuvo padre la ruta. Nos gustó la aventura. Y miren, al final lo logramos. Está súper crepiento. Pero llegamos a Itaewon. De una ruta que no conocíamos. Ya estamos aquí en Itaewon. Y este camino está muy interesante. Porque no conocíamos ninguna de las calles por donde veníamos. Y todo eran subidas. Porque es como una montaña aquí. Pero yo creo que si hay asesinos seriados en Corea. Si es por esas calles por donde se esconden. Y por donde atacan. Sí, la verdad sí veníamos como con un poco de cuidado. Porque no pasaba mucha gente. Y había muchas calles muy oscuras. Y raro en Corea. Pero no había negocios ahí. No había ni una tienda, ni un siju, nada. No. Entonces ahorita vamos a seguir caminando un ratito nada más. Así. Y ya nos vamos a regresar a la casa igual caminando. Pero esperemos que se hayan divertido en nuestra caminata nocturna. Y ya nos vamos a regresar a la casa. Ya no se ve nada. Miren ahí. Como aquí más o menos. Estaba la super luna. Pero hay tantas nubes. 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 No sé. Que no se ve nada. Gracias. Clima. Oigan. Pero bueno. Ya fuera de esas historias de terror y eso. ¿Quién de verdad te asustó? La verdad. Dejen un comentario si te asustaron. Si eran las dos de la mañana. Y te asustaron y gritaron y despertaron a sus papás. No planeamos que te asustaran ni nada. Solo salió puff de pronto. Era brome. Sí, era brome. Era porque el lugar decía así como. Uy, qué raro está aquí. Y nada pues. Hoy la pasamos muy bien. Ya les habíamos platicado del YouNow y todo eso. Y mañana vamos a hacer algo. Que esperemos que a ustedes les guste. Estamos buscando un restaurante porque mañana tenemos una cita de negocios. Y es en un restaurante y no lo encontramos. Creo que va a ser un sale. Miren, ya medio apareció la luna ahí, pero ¿ya vieron? Apenas si se ve por las nubes. Oigan, resulta que el restaurante que buscábamos no nos pareció. Y ya tenemos una cita de semanas. Gracias. Corea. Y luego decidimos buscar otro que tenía mucho tiempo que estábamos buscando. Y ya también está cerrado. Muy bien, Corea. Gracias. Vamos al regreso a casa. Vamos a terminar el vlog aquí. En esta calle crepiente. Con esta decoración de un gato. Esta es la pastelería que yo buscaba. Está cerrada también. Bueno. Tres negocios, los tres cerrados. Bienvenidos a Corea. Eso pasa si te descuidas. Se van. Se van. Pero gracias por acompañarnos un vlog más. Así es. Esperamos que se hayan divertido mucho. Que la hayan pasado bien. Sí. Y pues. Que de su noche. Vayan a descansar ya. Así es. Y tuvieron un mal día. Esperamos a verlos y sonreír aunque sea un poquito. Y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Piang! Ahí está la luna. Miren. ¡Miren! ¡Suscríbete al canal!